Bueno, me están diciendo que tenemos que ir al móvil por acá. Exacto, sí señor, vamos al móvil. Al móvil, vamos al móvil nuevamente, ahí lo vemos a Richard, con un titán está Richard. Sí, ¿qué hace Rubén? Estamos acá recorriendo la ciudad de Pinamar y bueno, atento siempre, ¿no? A lo que vos contabas hoy respecto de las estafas digitales, tengo conocidos también cercanos que los quisieron estafar de la misma manera, así que es un método que está muy común. Pero bueno, ahora estamos hablando de lo que pasa en Pinamar y estamos con Claudio Ponce, presidente del Club Deportivo Pinamar, porque queremos conocer cuáles son las actividades y cómo encara el club este 2023. ¿Cómo estás Claudio? Hola, ¿cómo estás Richard? Y hola Rubén, Clau. ¿Cómo estás Claudio? Hola Claudio, querido, genio. ¡Titán! Un placer verlo. Grande, y escucharlo. Y bueno, y nosotros te estamos mirando acá, porque te estamos viendo acá, Remerita Azul, con unas pintitas blancas por ahí también, el hombre facha del Club Deportivo Pinamar. Le falta acá la partecita blanca y parezco a Pablito Charri. ¡No! ¡Pablito Charri! ¡Epa! Dos gotas de agua. No, tremendo. Sí, por eso, es lo que siempre me dice mi señora. Ojo que te puede confundir Nancy Dupla, ¿eh? Guarda, ¿eh? Se complica. Estuvieron en Pidamar, estuvieron en Pidamar en una, hace poquito en una confitería. Bien, bien. Estábamos ahí sentados a cuatro metros. Mirá vos, y ahí tu mujer te confundió con él. Se equivocó de mesa. Se equivocó de mesa. Hoy lo besó, lo besó apasionadamente, hasta que se dio cuenta, bueno, pasaron unos minutos, qué sé yo. Qué lindo. Bueno Claudio, estamos arrancando el mes de marzo y arrancando la temporada luego del verano, ¿cierto? Así que, es como que se está rearmando el club. He visto que hay mucha actividad, la han pegado con, supongo que han tercerizado esto, las canchas de pádel, por ejemplo, que tenemos ahí sobre la calle de Los Patos, ¿no? Sí, mirá, estuvimos trabajando desde el primer momento, o sea, lo primero que hicimos en el club era intentar reunirnos personas que tuviéramos la misma perspectiva y decirle, ¿le ganamos a la calle o no le ganamos a la calle? Si le tenemos que ganar a la calle, tenemos que volver al Club Binamar o a cualquier institución, como son el Nuevo, el Zambi, Defensores de Valeria, el CET, o sea, tenemos que volver a una institución y ganarle a la calle. Hoy lo estábamos charlando con Richard. Después, el segundo objetivo y la visión y misión que teníamos era de empezar a trabajar con muchas disciplinas, que teníamos que empezar, el proceso iba a ser lento, en algunas cosas fueron más rápidos que otras, y empezar a poner disciplinas que no pueden faltar en un club. Volei, que ya tenemos después de 20 años, básquet, que no estaba en el club, se habían ido, la mayoría de los chicos volvieron, estuvieron dos años afuera, bueno, acrobacia sobre tele y acrobacia aérea, que se va a empezar a trabajar ahora. ¿Hockey también me contabas? Sí, ahora en breve ya hemos cerrado con una profe para empezar a hacer hockey, esto es totalmente de cero, extraoficial, lo estamos comentando ahora, bueno, y después lo tradicional que siempre hemos tenido, que es el fútbol infantil, fútbol mayor, fútbol femenino, pero realmente ahora con mucha más capacidad, con mucho más chicos, con muchas más chicas, y lo que hablábamos con Richard, la tendencia es que mucho deporte y gracias a Dios, yo creo que trabajando en eso le vamos a ganar a la calle, pero por sobre todo, por sobre todo, hay un tema, volviendo a lo que era la misión o visión, la idea es que una familia tipo vaya al club y diga, epa, mira, tenemos pádel, bueno, a ver, con la mamá y papá van a jugar al pádel, uno de los chicos está haciendo vole y el otro chico, por ejemplo, está haciendo acrobacia aérea, o acrobacia, o no sé, básquet, o hacer fútbol, bueno, hay de todo, y después que llama fulano a esa persona y dice, ¿dónde estás? Digo, estamos acá en el Plupinamar, pero hace cuatro horas que estás. Bueno, ese es el objetivo, que toda la familia pueda pasar un día de club, como en aquellos entonces, y ese es el objetivo principal, ¿no? Ganarle a la calle y que la gente vuelva a los clubes, y por suerte los clubes estamos trabajando muy bien con... para trabajar bien, bien, un club ideal necesita más o menos 40 personas, y lo hemos estado logrando a Don Oren, también, el tiempo está complicado, se necesita mucho dinero, en la familia más trabajás y más... bueno, sabemos lo que está haciendo la inflación, pero o nos gana la inflación, o nos gana la calle, o nos gana las ganas de hacer cosas para... Yo vengo de una escuela de mis viejos que me están ayudando hoy, que están en el buffet, y bueno, creo que le estamos ganando a la calle, Rubén. Esa es la idea, la idea que hablábamos con Claudio en la previa de la nota, justamente que los clubes vuelvan a ser ese punto de encuentro para toda la familia, y con las actividades es muy interesante, así que bueno, por eso queríamos también tener este contacto con Claudio, Rubén. Bueno, la gente que se quiera acercar, Claudio, ¿cómo tienen que hacer los que no son habitués del Club Social y Deportivo Pinamar? Se acercan, todos saben, bueno, la gran mayoría no sabe dónde queda el Club Pinamar, de los Patos y Eneas, ahora con, bueno, con un montón de cosas nuevas, se ha renovado, ahora vamos a tener Profe de Padel, se vienen muchos torneos en la cancha de Césped Sintético, que tiene 10 meses la cancha de Césped Sintético, la cancha, por ejemplo, la cancha de Padel, que tenemos, a ver, dos canchas que todo el mundo lo ve, ahora empiezan los torneos, se pudo hacer una pileta de natación con más de 100 chicos en la colonia que tuvimos del Club, y con chicos en lista de espera, más todas las disciplinas que te estuve comentando, Rubén, más folclore, más danzas clásicas, más flamenco, bueno, tango, milonga, bueno. Para todos los gustos. Sí, sí. Me encanta. Sí, entonces, bueno, esperándolos, ojalá que puedan venir, aprovecho esta oportunidad que nos está dando Richard, que nos está dando vos, Rubén, como siempre, para que se acerquen. La Secretaría está abierta los días de lunes a viernes, de 9 a 1, o de 5 a 9 de la noche, mandan un mensajito por WhatsApp o en las redes, y enseguida las chicas las van a atender, Cintia o Michelle, y bueno, la verdad, hay un montón de cosas, que seguro que cuando termine la nota me voy a olvidar decir, uy, por ejemplo, tenemos patín artístico también, un profe que viene de Mar del Plata y otro profe de acá, se creó básquet infantil, bueno, y bueno, ahora que se viene, estuvimos charlando ya con todos los profes, hemos hecho una reunión para coordinar los días, que ya vamos a salir a todos los medios, para comentarles todo lo que va a haber día tras día, y tenemos casi todo ocupado de lunes a sábado. Maravilloso, bueno, así ya saben, acercarse al Club Pinamar, acercarse a todos los clubes, depende de donde estés, si estás en Valeria, como bien decía Claudio, a Defensores de Valeria, a Nuevo Manacero de Ostend, a todos, porque hay muchas actividades y es un lindo lugar. Claudio, muchas gracias, te agradezco, y nos vemos en la próxima. Dale, Richard, muchas gracias a vos y a los chicos. Gracias, gracias. Bueno, ahí estaba el amigo Claudio Ponce, presidente, del Club Social y Deportivo Pinamar, en el móvil de Richard y de Mili. Todo esto es Coast. Esa foto al amanecer en la playa. Esas medialunas con unos ricos mates. Ese paseo por los milanos. Todo eso es Pinamar. Todo eso es Coast.